MAPE Sport TV, pasión y veracidad en información deportiva. Como parte de la expansión de equipos para la temporada 2018-2019 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, este viernes el ingeniero Alonso Izaguirre López, comisionado general del circuito, anunció el ingreso del Club Leopardos de Yucatán. Es una serie de evaluaciones que se tienen que hacer, definitivamente buscamos expandernos en ciudades que tengan un mínimo de habitantes, que las instalaciones deportivas sean acorde a lo que se necesita, a lo que se pide, y se hace la evaluación y si los equipos o las solicitudes o las cartas de intención que nos llegan, que son bastantes, cumplen con los requisitos, digamos que se va avanzando en el proceso. El Club Leopardos de Baloncesto nació en Yucatán en el año 2008, y ha trabajado principalmente con los niños y jóvenes, además de competir en la primera etapa de la Liga del Sureste. Por su parte, la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, que en el 2006 llegó por primera vez a Yucatán con el equipo de los mayas, se encuentra actualmente en un proceso de evolución y pretende pasar de 12 quintetas a 16 equipos para la temporada del próximo 2018. Al 100 habría que evaluarla a detalle, pero definitivamente el Poliforum es el que más cumple con los requisitos que se están pidiendo. En el anuncio oficial del ingreso de los Leopardos a la Liga Nacional, su presidente Denton Medina Achach confirmó la compra de la franquicia, y anunció que el primer evento será un tryout el 2 de julio en el Gimnasio Polifuncional, que junto con el Poliforum Samná serán las sedes del equipo. Rally de 7 carreras en la octava entrada, cuando ya ganaban 5 carreras por una, selló la victoria de 12 carreras a una de los Releros de Aguascalientes contra los Leones de Yucatán. Este jueves en el Parque Kukulcán. Rieleros de Aguascalientes tuvo en su abridor Johan Flayne una buena labor de picheo, ya que en 7 entradas solo aceptó una carrera y ponchó a 6 melenudos. Edgar Osuna fue quien cargó con la derrota en la noche de su presentación con los Leones. En 5 actos aceptó 4 carreras y permitió 6 imparables. Con la pizarra 5 por 1 favoreciendo al equipo del Riel, en la octava entrada a Yucatán, vio no lo duro, sino lo tupido al aceptar 7 registros. 9 por 3 a Oaxaca. Correcto y vale imparable, una carrerita más aquí para el conjunto del Riel. Ya está estos 6 carreras a una, no hay out mi estimado Eddy, así que bueno. La cuenta completa, 3 y 2. La casa llena, no hay out, atacando a los Rieleros. Vamos a ver si Yucatán sale del problema y... También de caballito cuenta, así que... Odio número 8 en su parte alta. Viene el pinche, le va a la rola, la pelota de imparable. Esto va a traer 2 carreritas más. Vamos a ver, no están parando el corredor en tercera, pero el que está anotando mi estimado tomar turno. Batazo, otra línea de imparable. Esto sí va a traer 2 carreritas más. Al primer lanzamiento le pesca Doña Blanca. Ahí viene otra más, todavía va a vaciar las colchonetas. El corredor para la tercera, vamos a ver si lo van a pescar, sí. Finalmente lo están pescando ya en la tercera colchoneta, pero bueno. No importa porque ya vació las colchonetas Julián Castro. De nueva cuenta en esta entrada Cristian Presich, batazo por el jardín derecho. La pelota viaja, la pelota viaja y... Nunca volverá lo que faltaba, cuadrangular. Uy, qué recuerdo. Jesse Castillo haciendo recordar aquel cuadrangular del 2006. Y la gente le aplaudo, eh. De pie. Miren, de pie. Esta noche los leones de Yucatán recibirán en el Parque Cuculcán a los haraperos de Saltillo. Último lugar de la zona norte de la Liga Mexicana de Béisbol. VIVIERREY 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 Los deportes, VIVIERREY Esas pelotas, VIVIERREY Es el Béisbol, VIVIERREY Con la pasión, VIVIERREY Con la emoción, VIVIERREY Con el tanto de gil, VIVIERREY MEREGNAS ¡Vámonos Palmeis! ¡A ver la pelota! ¡Esta es la pasión! ¡Que la gente goza! ¡Vámonos Palmeis! ¡A ver la pelota! ¡Esta es la pasión! Con un plantel de 39 jugadores y 11 integrantes del cuerpo técnico, se presentó la selección Yucatán de fútbol americano, que buscará asistir al torneo nacional Under 17, que tendrá lugar del 17 al 22 de julio en Chihuahua. Se ha conformado la primera selección Under 17, jóvenes menores de 17 años, que participará en un campeonato nacional. Este campeonato nacional es el segundo que se hace en el país y pues va a ser un evento que año con año se va a estar llevando a cabo en diferentes sedes del país. Prácticamente los equipos que conforman la selección son los dos equipos más grandes del estado, que son los Lobos ITM del Instituto Tecnológico de Mérida y los Tigres de Mérida. Ellos dos conforman la selección. Los 39 jugadores seleccionados pertenecen a dos de los equipos de mayor tradición de fútbol americano en Yucatán, los Tigres de Mérida y los Lobos del Instituto Tecnológico. La meta no es fácil, pero pues es parte de la filosofía del fútbol, que hay que trabajar sobre objetivos, superar la adversidad y confiamos que con la ayuda de todos ustedes vamos a alcanzarlo. Estamos recaudando fondos ya que el deporte como tal, el fútbol americano, no se encuentra dentro, digamos, dentro del presupuesto tal cual por la disciplina, por el tipo de disciplina y es totalmente entendible. Y por tanto los fondos y los recursos tienen que salir de la bolsa de los padres de familia, lo que es viaje, hotel, alimentación, uniforme, para representar de una manera digna a nuestro estado. Daniel Sosa, coach de los Lobos y Carlos Cardona, coach de los Tigres, enfatizaron en la conferencia de prensa que el evento Under 17 es un torneo histórico, ya que por primera vez una selección de Yucatán de fútbol americano busca participar en un campeonato nacional. El antropólogo y periodista deportivo Marco Antonio Sánchez Solís presentó este viernes en la sala de juntas del IDEI el libro Charrería, la mexicanidad en Yucatán. El deporte es un deporte muy interesante, el hecho de que incluye a la mexicanidad a partir de la charrería es muy interesante sobre todo en un estado donde estamos muy apartados del resto del país, donde el estado funciona en forma distinta y eso nos hace tomar la idea de entender cómo funciona la charrería en un estado donde no es propia la charrería, es un gusto adaptado, un gusto adquirido que viene muy posterior al resto del país. Con un tiraje de 100 ejemplares y en una reseña dividida en 18 temas, el autor narra la evolución del llamado deporte nacional en Yucatán. Le agradezco al gobierno del estado el haberme apoyado, a los entrevistados también haberme apoyado con esto, van a, la gente que lo adquiera, que lo lea, va a entender cómo funciona la charrería tanto a nivel nacional como a nivel local. En la presentación oficial del libro estuvieron presentes además del autor, el director del IDEI, Juan Sosa Puerto, el comunicólogo, Hugo Peniche Rosas y Tomás Comezoto. ¿Sabes de qué te puedes enterar en 15 minutos? Mario Peniche y Antonio Lizama te esperan de lunes a viernes a partir de las 3.45 en... Crecen el juego informativo a través de 3 edición La imagen de nuestra gente.